...técnico, sobre todo cuando tienes problemas, Chivas viene, Chivas viene, ¡el disparo! ¡Gol! ¡De las Chivas! En un disparo de larga distancia, le pega el ampulido, la manda a guardar, está empatando el partido, a lo venía diciendo yo, venían mejorando las Chivas. Y la realidad es que qué bien le entra de pierna derecha, pulido.